Gracias, 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 gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias, gracias Pajarito, gracias a todos, gracias primero a los militantes, a los militantes de miles, a los militantes del CID, a los militantes de la Convergencia y a los militantes de Forja. A todos los militantes, muchas gracias. Muchas gracias a mis amigos, porque es importante transitar este camino con amigos. Gracias a Luis de Lía, gracias a Carlos Raimundi, gracias a Marco Hernández, gracias a José María, gracias a Daniel Siciliano, a Homero, y en ellos a Néstor Picone, a Gloria, y en ellos gracias a todos, absolutamente a todos, porque la lucha entre amigos se hace mejor. Gracias a mis afectos, gracias a mi madre, porque si le digo a mi vieja, mañana me dice de todo. Gracias vieja, gracias a mis hijos, a Majo, a mi sobrina, a María Laura, mi mujer, a Zoe, a mi nieta, porque con los amigos, con los militantes y con la familia, gracias José Luis, con la familia, uno se siente, uno se siente uno y todos los demás juntos. estoy muy emocionado, hemos emprendido este camino, en los grandes acontecimientos, mi padre me acompaña, pero por las dudas llevo su reloj, este es el reloj de él y lo llevo siempre conmigo. El video que vimos, el video que vimos, muestra lo que fueron estos 31 años de democracia y de qué lado estamos parados los que estamos acá. Tuvimos los mismos anhelos y tuvimos los mismos enemigos, en 1983 la dicotomía de la Argentina era democracia o dictadura y la superamos. Después de 53 años de golpe de Estado, después de divisiones, después de haber descendido a los infiernos, hoy la democracia se impuso y esto no hubiera sido posible, no solo sin la lucha del pueblo, sino sin Raúl Alfonsín a la cabeza. Hoy tenemos democracia y todos la hemos construido. Pero también aprendimos que con la democracia no alcanzaba, que a Alfonsín le torcieron el brazo los grandes poderes económicos y que, como decía el negro Raimundi, esa democracia fue vaciada de contenido. Votábamos, sí, cada dos años, pero gobernaban los grupos concentrados de la economía que ya habían usado a las Fuerzas Armadas como ejército de ocupación y que ahora habían cotado los grandes partidos políticos para seguir gobernando ellos. Tuvo que explotar la Argentina. Tuvimos que construir la identidad del excluido. Tuvimos que generar 54% de pobres y tuvimos que tener una jornada de más de 30 muertos en el país para que comenzara el principio del fin del neoliberalismo. Si en los años 90 alguien me preguntaba cómo estaba la Argentina yo decía que no teníamos salida. Me acuerdo en mi rol de periodista que en el año 95 fui a Uruguay a entrevistar a Eduardo Galeano porque se cumplían los 25 años de las venas abiertas de América Latina y él poéticamente me decía que el neoliberalismo era un viaje con más náufragos que navegantes. Eran más los que se habían quedado que los que habían llegado a la otra orilla. Y hablando de los derechos humanos él decía los asesinos de Michelini y Gutiérrez Ruiz caminan tranquilamente por Montevideo paseándose por las calles Michelini y Gutiérrez Ruiz. Y eso que parecía que no tenía solución la solución surgió de las propias cenizas. Primero Hugo Chávez en Venezuela después Lula en Brasil después Néstor Kirchner en la Argentina estas tres personas permitieron dar vuelta a la historia de América Latina como no sucedía hace 150 años. ¿Qué diferencia hay compañeros entre el abrazo de Guayaquil entre San Martín y Bolívar y esa gesta emancipadora que fue el no hablar que en Mar del Plata con Lula Néstor y Chávez y que tuvimos el honor de acompañar casualmente los que estamos acá en este escenario? No son casualidades son luchas de toda una vida y nosotros compañeros todos los que estamos acá representamos esas luchas de toda la vida que hoy encabeza nuestra querida Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ella encabeza la lucha de Alfonsín de Néstor de Lula de Pepe de Tabaré de Correa y de todos los compañeros detenidos desaparecidos que quedaron en el camino ¿Por qué decimos que empieza otra ciudad? Porque la queremos construir sobre otros valores sobre otros principios queremos al Estado sobre el mercado queremos la solidaridad sobre el individualismo queremos la educación pública sobre el subsidio privado queremos el derecho a la salud sobre el negocio de las prepagas y queremos el derecho a la vivienda sobre el negocio inmobiliario queremos sobre esos valores construir una ciudad distinta más justa más equitativa más igualitaria ¿Cómo es posible que la Argentina que generó 6 millones de puestos de trabajo que jubiló a 3 millones de personas que construyó 400 mil viviendas y que mejoró los índices de mortalidad infantil siga teniendo en la ciudad de Buenos Aires los mismos índices de mortalidad de la década del 90 ¿Cómo es posible que un chico que nace en Balvanera tenga un 50% de posibilidades de fallecer antes del año más que un chico que nace en Belgrano eso se llama desidia eso se llama vergüenza eso se llama injusticia eso se llama Mauricio Macri como decía mi compañero de ruta José María Divelo Macri lo que mejor sabe hacer es vender y vende globos de colores amarillos que si uno los pincha solo tienen aire es decir vende aire protegido por los grandes medios porque su promesa es si llegara la presidencia de la nación gobernar para las corporaciones por eso nuestro proyecto para la ciudad no está desligado del proyecto nacional sino que tiene que ver con el proyecto nacional y con el proyecto latinoamericano cuando uno camina por la ciudad de Buenos Aires ve que hay carteles que dicen ahora podés tener tu propia casa entonces yo dije que bien por fin después de 7 años un plan de viviendas pero no no era un plan de viviendas eran créditos del Banco Ciudad entonces dije bueno estará dando muchos créditos no en los 11 meses que llevamos de este año dio 47 créditos nada más por eso como dice mi amigo Julio Esteves la gente la gente va al francés porque no consigue nada del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ¿cómo construimos esta ciudad sobre otros valores? ¿cómo la empezamos sobre otros principios? muy sencillo frente a 47 créditos hipotecarios nosotros en vivienda decimos vamos a construir 7000 viviendas por año para los sectores medios a partir de los terrenos propios las vamos a construir al costo las vamos a financiar a 20 años y las vamos a dar por el Banco Ciudad vamos a urbanizar todas las villas en diálogo con los vecinos para que tengan escuelas para que tengan cine para que tengan teatro para que tengan hospitales para que tengan cloacas para que tengan agua es decir para que tengan dignidad ¿cómo es posible que la ciudad más rica de la Argentina tenga 7500 chicos sin vacantes en las escuelas primarias? porque no construyo escuelas pero si subsidio a la educación privada y hay que construir escuelas ¿cómo están los hospitales? en la miseria pero si la salud es un derecho mientras reconstruimos los hospitales aquellas personas que no tienen obra social nosotros igual las vamos a atender y no van a tener que esperar un año para operarse no el gobierno con los impuestos que cobra se va a hacer cargo de las operaciones haciendo convenio con las obras sociales y que se pueda operar en cualquier sanatorio de la ciudad hasta que terminemos de reconstruir los hospitales públicos eso es empezar sobre otros valores ¿qué queremos para el deporte? reflotar los clubes de barrio porque a partir de los clubes de barrio nosotros le damos la posibilidad a los chicos de retenerlos pero como tiene Carlos Reymundo y la Cámara de Diputados un proyecto no solo a los 12 años o hasta los 13 años hasta los 21 tomando esa edad difícil que es la adolescencia para que el chico esté contenido en una institución deportiva social y cultural ¿qué queremos para la cultura? el acceso universal algunos confunden cultura con espectáculo si el espectáculo es más que la cultura Tinelli puede ser declarado personalidad destacada a Violeta le gusta a los chicos pero eso no es la cultura la cultura es la herramienta que juntos con la educación nos permite dar la batalla por la construcción de sentidos y cambiar esta sociedad cultura es tener las orquestas juveniles en las villas cultura es el programa cultural en barrios cultura es lo que hemos hecho en mi gestión descentralizar comprar comprar el cine del plata comprar el cine teatro 25 de mayo comprar la usina del arte rescatar el patrimonio veíamos las fotos con Jorge o Andreu cultura es rescatar la memoria para que haya transmisión de valores de generación en generación queremos obras de infraestructura queremos subterráneos cuando termine este gobierno de Mauricio Macri no solo no habrá construido 10 kilómetros de subte por año no habrá construido 10 kilómetros de subte en 8 años entonces lo que sigue haciendo es vender humo protegido por los grandes medios el Metro Bus es una foto arruinó en la 9 de julio el patrimonio cultural pero además es un gran negocio porque rompe un cantero hace el Metrobús rompe el Metrobús vuelve a hacer una playa nunca se ha gastado tanto para hacer tres veces una misma obra que no te lleva a ningún lado nosotros queremos construir viviendas en el sur que haya luz que haya plazas para los chicos que haya seguridad que haya hospitales que la policía metropolitana sea un complemento de la policía federal pero que no esté para espiar a los parientes ni para reprimir a los que ocupan tierras los que ocupan tierras no van a necesitar ocuparlas porque vamos a hacer viviendas para que vivan con dignidad pero a los vecinos de Belgrano también le decimos que para ellos tenemos propuestas porque no queremos no queremos que se inunde Blanco, Encalad y Cabildo no queremos que se inunde Saavedra no queremos que se inunde Villurquiza queremos hacer obras queremos hacer obras para que vivas donde vivas nazcas donde nazcas tengan los mismos derechos tengan las mismas posibilidades tengan las mismas oportunidades amigos, amigas compañeros, compañeras hermanos, hermanas queremos construir otra ciudad queremos competir en las PASO dentro del Frente para la Victoria y que nadie tenga miedo de competir dentro del Frente para la Victoria hay que ensanchar la base para que no solo nos votemos nosotros mismos hay que ir a buscar el voto de los demás hay que salir a decirle a los vecinos que la única propuesta que la única propuesta nacional popular democrática y pobrecista es la del Frente para la Victoria y queremos competir con otros compañeros porque a diferencia de otros espacios donde no se hablan entre ellos nosotros formamos parte de un mismo gobierno nacional y tenemos un único liderazgo que es el de Cristina Fernández de Kirchner en todo caso en todo caso que sea el pueblo de la ciudad quien decida aquellos que coyunturalmente los podemos representar mejor en esta oportunidad y en otras los podrán representar otros pero la competencia tiene como idea ensanchar nuestra base electoral empieza otra ciudad empieza sobre otros principios sobre otros valores Estado solidaridad derecho a la vivienda derecho a la salud derecho a la educación una ciudad más justa más inclusiva diversa plural equitativa y saben que podemos hay que animarse compañeros podemos sí sí que podemos vamos que empieza otra ciudad la ciudad la ciudad la ciudad de la ciudad Gracias.